¿Crees o dudas? Te sorprenderá esa pregunta. Pero no entendemos. Dios no entiende. ¿Por qué dice que crees? Y en el momento en que debes creer, no actúas en ese sentido. En tu interior pareciera que está la duda. En tu interior pareciera que constantemente está la incertidumbre. Está actuando la desesperanza. A veces eso viene de las noticias. Mucha gente escucha lo que pasa por ahí. Hay muchos también que llegan a esa duda porque ven que pasa el tiempo y no se abre la puerta. No viene el milagro. Pero nunca dejes de creer. Hoy yo le hablo a tu corazón, a tu alma. No dejes de creer. Las alas de tu alma son la fe. No dejes de confiar. Aunque no veas en el momento las cosas. Imagínate por un instante, Abraham y Sara. Dios les dijo que iban a tener un hijo. Y pasaron meses, pasaron años, pasaron años, pero el hijo vino. ¿Cuántos esperaron el momento justo de Dios? ¿Cuántos esperaron que Dios se moviera con toda libertad? ¿Crees o dudas? Hoy es el día de la confrontación. Nos puedes estar en dos caminos. No puedes decir con tus palabras que crees, que confías y luego en la primera cosa que nos sale, ya dudas. Los grandes hombres de Dios, esa generación que habla al libro de Hebreos, jamás harían lo que tú haces. Jamás dudarían. Dice la escritura que se sostenían como viendo al invisible. Por eso el manual de los manuales dice, bienaventurado los que creyeron sin ver. Finalmente, si no, ¿qué es la fe? La fe es poder creer, poder confiar. En medio de las incertidumbres. En medio de las cosas que no funcionan. Eso es fe. Para creer hay que ser valiente. Los valientes creen. Los débiles esperan que las cosas se den y luego con lo que ven mezclan la fe. Pero los que creen de verdad, aunque no lo vean, lo creen. A todo el mundo le dicen que ya están en ese otro lado, en esa otra situación. Creen lo que Dios les prometió. Yo, estos días he estado leyendo la experiencia de un ciego. Un ciego que pedía limosna y que se metió en el proyecto de Jesús cuando Jesús se iba de una ciudad. Cuando ya había sanado a muchos enfermos, él aparece y él se mete en la agenda de Jesús. Y empezó a decir, hijo de David, ten compasión de mí. Lo querían callar. Muchos que lo rodeaban le querían decir que no gritara. Pero él sabía, él confiaba y creía que si Jesús lo atendía, él se sanaba. ¿Cuántos en estos días tienen esa tesitura? Si un día dices que crees y al otro día dices que dudas. Cuando oras dice que confías y luego a la vecina le dices que no sabes qué va a pasar. Hay algo que hizo el ciego Bartimeo. Cuando Jesús le pregunta qué quieres que te haga, y él dijo, quiero volver a ver. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, recibe la. Muchos que escuchan estos videos necesitan tener esa confianza. Crees o dudas. Vas a vivir toda la vida con las dos cosas. Yo te invito hoy a orar en ese lugar donde te encuentras. Querido Jesús, en ese día venimos ante ti con todo nuestro corazón. Cada uno de los que escuchamos, de los que vemos en todos los lugares del mundo. Querido Jesús, hoy venimos a pedirte perdón. Perdónanos por las dudas. Perdónanos por la desconfianza. Querido Jesús, hoy renunciamos a toda incredulidad. Hoy renunciamos a toda falta de fe. A toda duda. Y levantamos nuestras manos. Y te pedimos, querido Jesús, que aumentes nuestra fe. Que aumentes nuestra fe en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de las deudas, en medio de las dificultades. Inunda de fe nuestros corazones hoy. Y con esa fe nosotros creemos en nuestro milagro. Y lo pronunciamos. Y esa puerta se abrirá. Redoblamos nuestra confianza en ti hoy. Y sabemos que tú nunca fallas. Que tú eres nuestro amigo fiel. Oramos en el nombre más grande de todos. El maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén. Si solo crees. Si solo te levantas de mañana con una palabra de fe, de confianza. Si andas por la vida creyendo que Dios te va a levantar, verás tu milagro. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Si te gusta este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios, compártelo a mucha gente que lo necesita. Y recuerda que cada día seremos más. Amén.